Esta mujer busca desesperadamente a su hija de 14 años, quien desapareció hace 15 días de la ciudad de Ocaña, en Norte de Santander. La foto de la menor se publica con autorización de su familia para facilitar su ubicación. Yo vivo en Ocaña, Norte de Santander. Mi hija desapareció saliendo del colegio y hasta ahora no sé nada de ella, del paradero de ella. Y si alguien, pues no sé, le he visto, que por favor se comunique conmigo a mi número de teléfono 313-894-4941. La mujer llegó hasta esta ciudad porque recibió una llamada de que la menor había sido vista en la zona de la plaza de mercado de Torcoruma. No sé, la verdad no lo entiendo porque nosotros no teníamos problemas en la casa ni nada, ella no tenía problemas en el colegio, era una niña bien responsable. No sé, yo creo que pienso que de pronto la trajeron engañada, se la trajeron engañada para acá y la verdad no sé cómo apareció ella por acá, porque me dicen que la vieron por aquí y no la he podido encontrar, la verdad. Los días para esta madre han sido invivibles. La angustia difícil, no he podido, sinceramente, desesperada, no sé dónde está, no sé si está bien o está mal, la verdad no sé, me he sentido muy angustiada. Quiero que aparezca, que si alguien la ha visto, que aparezca. ¿Cómo se llama tu hija? Mayerlis Patricia, se llama la niña. ¿Cuánto se llama? Tiene 14 años, ella es más o menos, no es tan alta ni tan amarita, es morenita, cabello liso y tiene una sudadera roja. Si usted tiene información, no dude en comunicarse con su familia a esa línea de teléfono. Yo quiero que por favor la que la vea, que por favor que me llame y le agradezco, que se comuniquen conmigo. 313-894-4941. La familia consultó con las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta sobre su hija. 313-894-4941. 413-894-4941.